... ¿Puede ser? ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Vo, barrio, barrio! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Que pena! ¡Es una larga! ¿Sabes lo que lo alcanzó? El ambiente de la primera lo... ¡Vamos, barrio, barrio! ¡Vamos! ¡Vamos, barrio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, barrio! ¡Vamos! ¡Vamos, barrio! Andá, 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 Franco, que ahí quedaste ahí, rebote, ¡Luca! ¡Luca, rebote! Bueno, junto a Mauricio Fernández y Esteban Acosta, los autores de los goles, Mauricio, de una victoria importante, ¿no? Sí, lo mantenimos bien, digamos, en el primer tiempo, con el juego nosotros, porque pusimos el juego, después en el segundo tiempo lo apretaron, como íbamos ganando una cera, lo apretaron mucho y no teníamos el juego desde el primer tiempo. Esteban, se acercan a la punta, me imagino que aumenta la responsabilidad también, ¿no? Sí, estamos ahí en Cosseta, estamos en punta ahora, y hay que seguir así. Contame el vuelo, Mauricio. Una jugada que sacó el lateral Tomás, se apoyó a Urguenio, y definí con su horda en el segundo pan. ¿El curso? Salimos jugando abajo, la agarro en el medio, pelotazo arriba, la agarro a Paulito, Paulito, y metí en el centro y entro por atrás. Se viene una semana de descanso, y después comunicaciones, como un clásico, ¿no?, para ustedes. Sí, es un clásico, como todos los partidos, lo jugamos todos iguales, tratamos de hacer lo mejor posible siempre en todos los partidos, y hacer todo lo que hacemos en la semana. ¿A quién le dedicas el juego? Se le dedico a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi sobrina, y a mi abuelo que está en el cielo, y a mi abuela que siempre está, y a mis tíos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Vos? Yo le dedico a mi papá, a mi hermano, y a los nueve hermanos, a mi novia y a mi sobrina que me viene a ver. Bueno, muchas gracias.